bienvenidos amigos del canal menuda la que tenemos lia me cago en la perdón 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 yo no soy así verá veréis entenderme el tema de la fecha os podéis creer que te metes en una página web seria bueno de las que normalmente dice la verdad que dice la verdad y os dicen la casa fuerte 2 empieza ya y te metes en otra dice la casa fuerte 2 se empieza en enero y tú dices y ahora que hacemos y ahora te metes en otras informaciones dice la isla de las tentaciones 3 comienza después de la 2 y tú dices pero bueno tres ediciones seguían el mismo año flipo entonces después de corroborar muchas informaciones muchas informaciones muchas informaciones por cierto suscríbete al secundario que el cual por si no lo sabéis voy a hacer directos porque ahora mismo no puedo hacer directo hasta diciembre en este canal en el secundario sí cuando lo voy a hacer cuando tenga tiempo ahora mismo estoy cortito de tiempo hago los vídeos y poco más tengo mucha lia lo a lo que iba cuando empieza la casa fuerte 2 la casa fuerte 2 en teoría empieza inminentemente es decir en cualquier momento pero en cualquier momento nos dicen este domingo empieza la casa fuerte 2 vale se están destripando ahí todos los concursantes me refiero que se están se están avanzando ya todos los concursantes y sobre la isla de las tentaciones 3 empezaría en enero vale entonces la casa fuerte 2 empezaría ya mismo después en enero empezaría la isla de las tentaciones 3 para hacer de puente hasta superviviente que empezaría previsiblemente insisto previsiblemente en marzo y diréis enrique enrique pero pero espérate que y la pandemia y no sé cuánto y no sé qué ya hemos visto cómo funciona esto os hacéis los pcr los trabajos van a seguir en el tema televisivo como habéis visto y reality se van a poder seguir haciendo así que ese rollo de no a lo mejor la pandemia y lo atrasa y qué va a pasar y nos vamos a quedar sin reality tampoco pasa nada si nos quedamos sin reality pero bueno no voy por ahí la cuestión que yo creo que en marzo es cuando se está hablando según las informaciones de los medios que es cuando empezaría entre marzo y abril empezaría la superviviente y creo creo según el yo también que sería el último año de supervivientes 2021 en tele 5 por lo visto antena 3 lo tenemos avanzado para haber comprado ya para el siguiente año así que hasta aquí os puedo contar la casa fuerte empieza ya mismo están a nada de decirnos empieza este domingo este miércoles este martes y el día que sea ya mismo no lo dicen y ya luego empezaría la isla de las tentaciones 3 menos mal porque nos gusta mucho la isla de las tentaciones pero yo creo que 3 en el mismo año que acaba de terminar la primera todavía estamos con un debate pendiente y que nos metieran ya la tercera parte yo creo que sería demasiado vale deciros también que la casa fuerte 2 no lo van a hacer como el año pasado van a cambiar algunas algunas métricas no se sabe muy bien si van a ser por parejas todas o no digamos que lo van a perfeccionar un poquito para que esté más interesante vale además de que va a durar más porque recordar que la otra vez pues bueno fue una especie de puente que hicieron hacer por un tema de publicitario de carlota prado que se habían perdido los anunciantes y fue algo que se hizo un poco la ligera no y ahora digamos que van a hacer un poquito más de normas un poco lo van a poner un poco más serio un poco más reality de pensando en el futuro y por si no le funciona y no vuelve gran hermano que al menos la casa fuerte sea un reality fijo y que coja un poco más de peso hecho ya lo habéis visto con las dos presentadoras que han cambiado que ahora estarán sandra barneda y lara álvarez en sustitución de son solejonega y nuria marín y ya luego también estáis viendo que el caché ante el año anterior era por 1500 euros semanales y ahora estamos hablando de que los que están sonando son de 5000 y por ahí con lo cual estamos hablando del doble un caché más más alto de gente que van a atraer a más público así que nada por ahora es lo que os puedo contar vale de cualquier cosa que queráis preguntar pues me la dejáis en comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptoras de enrique garcía youtube